Bueno, triste, ¿no? Porque creo que hemos jugado bien, hemos creado ocasiones, nos faltó el gol, hemos jugado hoy y una formación nueva, como un 4-2-3-1, creo que hemos jugado muy bien, pero claro, si no salen los goles es un poco triste y es lo que estamos ahora, un poco triste, pero nos resta seguir trabajando y ver qué pasa dentro de la liga. Rodri, ¿por qué crees que no llegan los goles? ¿Es una cuestión física, cansancio mental en el último tercio del campo? Bueno, no sé explicar, no tenemos la explicación, creo que estamos bien, estamos bien físicamente, bien mentalmente, pero no sé, son cosas que pasan en el partido, son momentos que a veces está muy bien pero el balón no entra y a veces está muy mal y chuta muy mal y el balón entra y bueno, son cosas que pasan en el fútbol, pero nos toca ahora seguir trabajando que las cosas van a mejorar. ¿Tú físicamente estás bien porque has jugado el partido entero, no? Sí, sí, ahora ya me encontré bien, yo estuve fuera contra el Atlético por una pequeña lesión, contra el Barça volví poco y hoy ya pude jugar los 90 y bueno, estoy me sintiendo bien y espero seguir bien así. Rodri, se te ha visto por el centro mucho, jugando por el centro no tanto tiro a la derecha, ¿te lo piden, Chelotti, así? ¿Te sientes más cómodo así? Sí, sí, yo me siento más cómodo ahí, siempre he dicho esto, es la posición que más me gusta jugar, ahí como un 10 y bueno, creo que puede hacer más daño al rival jugando por ahí porque combino mucho con Karim y bueno, es donde me gusta jugar y si tuviera que elegir una posición, yo siempre digo ahí donde he jugado hoy. El Barcelona, nube puntos por encima, ¿se acabó la liga? Bueno, creo que no se acabó, todavía podemos decir que estamos vivos, pero está difícil, está muy difícil, no podemos mentir porque está difícil, pero vamos a seguir intentando, jugamos contra ellos todavía y bueno, intentar ganar todos los partidos que quedan.